Música Cuéntame tu sentido y cómo llegaste esa decisión de decir me voy, aunque las reglas de juego aquí son distintas y cómo fue tu, desde tu punto, cómo viviste en la coluña, en España Pues porque como futbolista tienes metas, a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo entonces tenía esa espinita de ir a probar suerte al extranjero tenía ese derecho que se me otorga y simplemente lo ejercí más allá de que al tomar esa decisión sabía que podría tener algunas repercusiones como el pacto de caballeros, como el que te reventara todo el mundo aquí de que por qué te vas y aquí tienes todo Música Muy contento por todo el recibimiento que me han dado aquí en la coluña y de la gente, la hospitalidad de verdad que no tengo ninguna queja y estoy muy agradecido por la confianza que han depositado en mí ¿Qué diferencia encontraste en España en relación a lo que venías jugando? ¿Qué se te complicó? ¿Qué se te facilitó? ¿Cómo fue tu cambio de un fútbol mexicano a un fútbol europeo? Físicamente no hay una gran diferencia evidentemente entran otras cuestiones como hábitos en cuanto a la alimentación, en cuanto al ser más profesional todavía la capacidad y la metodología de entrenamientos también era distinta el pensar más rápido, el jugar a uno, dos toques, tres toques, no más Omar Bravo delante del balón Vamos a ver qué suerte tiene el mexicano Ahí va, Omar Bravo puede marcar el segundo El disparo, golazo, gol Gol del Deportivo del 2 a 0 Le pone tierra de por medio El primer gol del mexicano en esta liga Le complica y mucho el encuentro al Málaga Oye, tu paso por Estados Unidos porque también hay que decirlo tú intentaste dos veces, viste a Europa y también volviste a ir a Estados Unidos ¿Qué tal? Cada vez que juegan equipos mexicanos contra los de la MLS y parece que siempre los hacemos como menos a mí a la distancia me parece que es una liga extraordinaria en muchas cuestiones ¿Cómo está la liga de MLS y cómo te fue a ti? Mucha gente saca de onda cuando opino sobre la MLS porque yo le digo a Rubén A mí, tanto profesionalmente como personalmente es lo mejor que me ha pasado en la vida A nivel profesional y personal Personal Vivir en Kansas City, en una franquicia nueva un estadio nuevo después le cambiaron el nombre pero fue lo mejor que me pasó en mi carrera profesional y en mi vida personal Tendrían que vivirla o estar ahí en el día a día o en esa estructura tan seria y profesional que tiene la Merrillex Soccer y también fuiste boxeador como tal en tus inicios ¿no? es bueno con las manos es bueno con las manos actualmente Seguir en los bootlegs son